Bien, para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el sitio elmunicipal.com.ar es lunes, así que vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo Carlos Bustingorria. Buen comienzo de semana, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de derfe. Muy bien, contento, el triunfo de Colón, bueno, eh, primero y principal, el campeonato de estudiantes de la plata que no jugó bien, fue un partido realmente aburrido, Vélez quizás mereció algo más, pero bueno, esto es así, el fútbol, y Eduardo Domínguez, que fue el hombre que lo llevó a Colón, la única estrella que tiene, sigue cosechando, campeonato se hizo muy importante para un entrenador joven. Esto, dicho de un campeonato entretenido, como es la Copa de la Liga. Y en cuanto a Colón, Colón está, demuestra que está tres escalones más arriba de los demás equipos. Hoy el único puntero empató Santelmo y Colón está ahí, en esta fecha, catorce fechas, y realmente lo más importante del equipo rojo y negro, es que es expeditivo, es práctico, y el entrenador, yo siempre creo que lo venimos diciendo en las diferentes charlas que tenemos con vos, que el entrenador, eh, es una persona que ve muy bien el fútbol, ve bien la, eh, lo que es esta categoría, y cambia cuando tiene que cambiar, no se encapricha, no, no se cierra diciendo, bueno, eh, me quedo con esto, eh, voy hasta el final, y su cambio acertado, a pesar que Colón había jugado bien, Colón puede a los, pudo haber ido ganando el segundo del primer tiempo, no pudo ser, porque un equipo realmente voluntarioso, eh, al magro, un equipo que le puso dos líneas de cuatro, y cuántos equipos le van a poner dos líneas de cuatro, o una es dos líneas de cuatro y cinco también, para no dejarlo jugar, pero Colón muestra que, que lo puede hacer el segundo tiempo, insisto, un gran trabajo por el sector izquierdo, Guille, el centro hacia atrás, eh, primero lo hizo ingresar a, a Toledo por Sabela, y Toledo como hombre de referencia, ingresó obviamente para poner nada más y nada menos que el uno a cero, y después otra jugada también, mérito de Toledo, al arquero que da un rebote, aparece Jordan para poner el dos a cero, y otra vez después Bernardi, que Bernardi me hizo acordar mucho a aquella jugada de la final, en San Juan, se metió, no había empezado bien Bernardi cuando comenzó y cuando hizo los primeros cambios, pero después se fue aplacando y jugando para el equipo, y bueno, hizo esa jugada donde Toledo tuvo que empujar, racha de goleadores, o de goleadores que nunca dejan de serlo, por ahí tienen que poner más el lomo que jugar, o sea, son gente de definición, y apareció el tercero tres a cero, que no se discute, y que muestre una vez más que va por el buen camino. Yo digo, no hay que gastar la cuenta, nosotros los periodistas, tenemos que ser muy cauto en este aspecto, Colón juega bien, y eso lo muestra, es un buen equipo, y eso lo muestra, todavía no está esas ilícitas de lesiones que pueden pasar en muchos partidos, ahora va a jugar frente a Defensores de Belgrano, que es una cancha chica en Buenos Aires, y que seguramente va a querer Defensores tratar de quedarse con algo ahí en su estadio en Belgrano, y Colón va primero a priorizar lo que va a hacer el miércoles, por Copa Argentina, y me gustó la declaración, y yo lo decía antes, y discutía, no discutía, si nosotros tratábamos de razonar con mi compañero, de todos los días, yo pongo lo mejor, yo quiero ganar la Copa Argentina, Colón estuvo alguna vez, si no fuera, por un Lavallén que le quedó muy grande, lo que le pasaba en aquel tiempo, que también perdió, estaba con la posibilidad de ganar la Copa Argentina, iba ganando dos a cero con los estudiantes de Buenos Aires, lo termina perdiendo, pierde con River, termina perdiendo el campeonato, y después se pierde en la nueva olla frente a Independiente del Valle, pero me parece que Delfino tiene otra cabeza, y dijo ¿Por qué no? Vamos a ir con los titulares, todo puede ser, y creo que va a ser un partido, uno imagina, importante. Nosotros sacábamos cuenta, lo va a poner a Jiménez, lo va a poner a Navas, va a poner este chico de Uruguay, van a poner algo en mitad de cancha, me parece, me parece que van a querer jugar todos, porque tienen unos cuantos días de descanso, hasta el próximo lunes veintiuna horas ya confirmado, o sea que creo que el equipo de Iván Delfino tiene, está bien en el campeonato, un campeonato muy largo, son treinta y nueve fechas, y creo que ese quiere hacer una campaña de Colosa también, ¿Por qué no? Se le puede dar en esta Copa Argentina, que es, para mí, el espacio más corto para para llegar nada más y nada menos a la Copa Libertadores, ¿No? Sí, este, pero tenés confirmado que este ya se haya decidido por estos cambios que vos mencionabas, quizás juega Nava, quizás juega el arquero suplente. No, 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 eso lo decíamos antes, no, no, eso lo decíamos antes nosotros, eso es lo que sacábamos conclusión antes, pero escuchándolo a Delfino el último sábado, creo que dijo, y dijo, ¿Por qué no? Podemos jugar con los titulares, quiere ganar, los Andes no vienen mal en la B metropolitana, y no sé qué equipo va a poner, y si tiene tanto para poner un equipo como Luis Independiente arribada de la frente de Unión, que lo termina Gana en definitiva. Me parece que acá pasa por otro lado, así que, bueno, estamos muy entusiasmados porque no vamos a Junín, que vamos a tener que ir así, con el tema Nasta y todo, porque hay paro ya el miércoles a la noche, ya cero hora, y bueno, el partido es a la hora dieciocho, vamos a tener tiempo para para volver y para cargar Nasta también, pero igualmente vamos con mucha ilusión de este equipo Zabaló, que nos ilusiona como juega, juega bien, una defensa, un arquero seguro, hasta acá, una defensa que cada vez gusta más, tanto Herrera que jugó, como para mí, una de las figuras, yo hablo siempre de la columna vertebral, arquero, dos, número cinco y nueve, lo vimos el otro día, con el arquero, con Vicentini, con Paolo Goss, con Sebastián Prediger, y después con Guille, y ahora con Toledo, o sea, la columna está, pero le agrego Castet, para mí debe ser uno de los mejores marcadores de punta que tiene el fútbol argentino, te voy a decir, porque ahora hay muchos marcas volante, y él me hace recordar a un Carlos Enrique, a jugadores que sabían de oficios, sabían ese lateral, lo anula, pero además tiene una generosidad física terrible, así que Colón viene bien, y vamos a ver qué pasa el próximo día. Bien, y Unión arranca ya la liga profesional de fútbol, con el mismo plantel con el que terminó. Bueno, sí, porque primero que habrá que esperar el libro de pase, que va a ser después de la Copa América, son tres meses de libro de pase, una cosa de loco, ¿no? Hay que ver si se va Federico Vera, se trajo un chico, Lautaro Vargas, que ya estaba en el club hace bastante, que inclusive de defensa y justicia, no jugó nunca en primera división, bueno, no es refuerzo, estas son las cosas que nos quieren hacer saber a nosotros para que le contemos a la gente que Unión se está preocupando por refuerzo, no, hasta acá no hay nada, tiene que afrontar el primer equipo, tenía una carga muscular Federico Vera, no va a ser de la partida, uno imagina que lo va a poner este chico Lautaro Vargas, que viene jugando, me dijeron, no, mira que viene, tiene alguna decisión, si no irá Mauro Pitó para el sector derecho, no creo que cambie mucho, Campici se quiere ir, Tiago Cardoso, son dos arqueros que se trajo, que no, que no tuvo demasiada trascendencia, creo que Vera es eminente, se va sí o sí, Federico, y habrá que ver qué es lo que trae, y qué es lo que piensa el Kili González, que ya va a jugar, el 13 de mayo, a las 21 horas, partido confirmado, aquí en Santa Fe frente a Banquer, así que bueno, estamos parajando y dando de nuevo, a ver si cambia la actitud y si el Kili se puede recibir de entrenador de una vez por todas, porque él queda con aquello de que yo gané el partido más importante de la historia, parece que no conoce la historia de Unión, fue aquel partido que le ganó a Tigre para salvarse, nada más, y después sí sumó más puntos, fue mucho más importante la campaña ahora último, pero no clasificó a nada, sé que el salto de calidad se queda en el amague, todavía no hay nada, vamos a esperar por la Unión, y ojalá, ¿no? Indudablemente uno quiere que le vaya bien a Kili González y se siga manteniendo en primera división, que es muy importante. Bien, Carlitos, buena ruta para el miércoles y seguimos charlando pronto. Gracias, un abrazo grande para todos. Un abrazo, ¿eh? Chau, chau. Gracias.